Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar, tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta de que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Ni siquiera tu sombra la quiero ver Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Compete en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Que es algo singular Me sobran las palabras Que hoy me gustas más Y a mí me gustas más Y a mí me gustas más Es algo singular Y a mí me gustas más Saíd eres mitä Siento que te amo živuc No me gustas más Es algo singular Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra y otra vez Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Y estaré contigo Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Para no morirme Te sacarías ferreira Para ti Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de qué no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Segunda este amor Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor para no morirme Mi dulzura en tu mirada y en tu sonrisa Ternura y lluvia de amor, prisionera A ti te tiene él y sin salida Entre paredes y un sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumines siempre nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras Las he tenido, pero contigo no debo pensar igual Tu inocencia es algo lindo Y tus principios yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de hadas, no quiero que seas Quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada y aunque de tus caminos El que tomes tú conmigo y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Nosotros tenemos en la vida Algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma Te di todo mi cariño Y me dejaste un día Tan solito Con mi dolor Loco perdido ¿Será que tú no pudiste Entender que el amor No vive con la mentira No vive con la mentira Diste adiós Y te llevaste Toda mi vida Un día tú me dijiste Soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba Que nuestro amor Iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal Así haberte querido Solo sé que contigo fue Que conocí el amor Y ahora solo me dejó Ay Dios Yeah Sí, me atreve Yeah Sí, me atreve Gracias por ver el video. Ella está dentro de mí, nunca se va su recuerdo, aunque yo sé que no es bueno, pero por Dios, solo le pido, no me den consejos. Si regresara conmigo, creo que la perdonaría. Le diera todo mi amor, y sin reclamos, solo tratara de ser la mía. Un día tú me dijiste, soy tuya, tú me algo y todo. Te hice reina en mi pecho, porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno. No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido. Solo sé que contigo fue, que conocí el amor. No sé si fue bueno o fue mal, así haberte querido. Solo sé que contigo fue, que conocí el amor. Solo sé que contigo fue, que conocí el amor. Llega la mañana y abro la ventana y la brisa. Me llena de tu amor, es como un perfume que endulza mi alma. Lo respiro y me salta el corazón. Lo que pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor. Cuando ella regrese, le voy a pedir que no me salga de aquí. Un segundo más, así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto, ¿cuándo va a llegar? ¿Dónde está, dónde está, dónde está mi amor? ¿Dónde está, dónde está, dónde está, dónde está mi amor? Siento frío sin su calor, siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Hay un loco deseo de sentir tu cuerpo y unir mi amor a tu pecho Porque pienso en ti siempre, en cada momento me hace falta tu calor Te has ido de compra mujer tan temprano y yo no puedo estar sin ti Cuando ya regrese le voy a pedir que no me salga de aquí Un segundo más así no puedo yo seguir, estoy hablando solo y me pregunto cuando va a llegar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Siento frío sin su calor Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Siento frío sin su calor Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Ay, ay, ay Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la que es buen amante si estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Sacarías Ferreira Sacarías Ferreira Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le di el alma Ella siempre me juraba, quererme sin convicción Pero su ardiente pasión, a mi nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió No me entendió, esa mujer no me entendió ¡Gracias por ver! Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me curaba quererme sin condición Pero su ardiente pasión a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer ¡Gracias! 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 Chica de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chica de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Oh 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 Y decir esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote ¿Qué es así? Zacarías Ferreira Siempre pasas por mi vera Camina y te ves tan bella así Dálame tu sonrisa Siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La, 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 la La, 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 la Chica de mi barrio Con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote Chica de mi barrio No florecen No florecen el pelo Ni los pies descalzo Ni los pies descalzo Chica de mi barrio Con la cara sucia y el cabello largo Oh, 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 dime si esta vez Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote 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 presente solo tú y me acompaña en el camino como luz, eres lluvia que cae en mi recuerdo llenando mis sentidos de ti y por más que quiero tener fuerza no puedo arrancarte de mi, como podré olvidarte, como será el mañana si todavía me falta tu amor dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida dame tu amor, salva mi vida, dame tu amor, mi vida con cariño y sentimiento, sacaría su errella para ti y 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 No, no se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Loco de tristeza al caminar Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Y voy sufriendo y voy llorando Y voy sufriendo y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Si se ha perdido mi vida es culpa de todo Y voy a perdido mi vida es culpa de todo Y voy a perdido mi vida es culpa de todo Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Con solo tocarte las manos Siento esa vibra que identifica al amor Al amor Me transportas a otro mundo Donde solo existes tú Vivo una fantasía Que ni en sueños conocía Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos Mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Sacarías Ferreira Que lindo Elbacilomusical.com Quisiera atraparte en un beso No soltarte No quisiera que te fueras más de mí Más allá de mí Más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro Cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos Me alimento de te quiero Espero cada día con ansias Y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo Es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción Para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias Impaciente solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente El tiempo pasa Me tengo que ir Volveré mañana por ti Me hace falta para vivir Elbacilomusical.com Siempre te esperaba Aquí en mi pecho Toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño, tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba Y va que todo Al besar tus labios Me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Sacarías Ferreira Elpacilomusical.com Haces que me suba Y va que todo Al besar tus labios Me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz Al tenerte mi amor Que mi vida sin ti No lo pienses amor Pues estando a tu lado Ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris Porque tiene color El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado Me pones a temblar Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Gracias! ¡Gracias! Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas Pues besarte los labios Es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Gracias! 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 Pienso en ti tanto, tanto Aunque sé que será Imposible volver todo atrás Para ti es el final, para mí es el comienzo De una meta en disolver tu imagen en el tiempo Voy a olvidar, olvidar lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti el mundo no termina La esperanza no debe morir de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir de alegrar mi pobre corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir de alegrar mi pobre corazón María Ferreira Tú, mi novia y mi princesa Qué linda estás tú, mi amor Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama de rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel, en nuestra luna de miel Así toda la vida, quiero amanecer Yo guardo para ti, mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón De amor El vacío musical Tú tienes todo lo que me gusta Mi deseo, mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama de rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel, en nuestra luna de miel Así toda la vida, quiero amanecer Yo vuelvo para ti, mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Te amo Oh, 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 oh Pa' aquí Sacaría Sacaría Chica linda Chica linda Reúnense Reúnense Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Ella sale muy airosa Déjame besar Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Sacaría Sacaría Ferreira Para ti Para ti No hay como mi chica linda Por su cuerpo Por su cuerpo y por su andar Que bonita es su mirada Y su sonrisa Y su sonrisa es su madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no sé Porque yo no sé Porque yo no sé hasta cuándo Tendré esta pena que soportar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Un pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Calma esta pasión tan loca Si 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 Amén He venido a gritar tu nombre al viento A ver si te me escapas de aquí dentro He venido a tratar con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas contra sentimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raquiz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Setarías Ferreira Para ti He venido a aceptar hoy mi fracaso Y dejo algo de ti En cada paso He venido a luchar contra mí mismo He venido a luchar contra mí mismo A llenarme de egoísmo Para no pensar en ti He venido a luchar contra mí mismo He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas contra sentimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raquiz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra ternura y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Bonita Agárrate de ti Contra lo que a cabo tej super Quero te scalable Que lo apaga la faiz Te Peter Asi que cuando cambia HelsCo Yo entendí a mi Coatz P Cass strategy Tanto Pa Me Quero Quero Si Con Sacarías Ferreira Solo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos y sin calor Fue un regalo de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Oh, 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 oh ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Canto a la lluvia, al fuego, al mar, al sol Sigo esperando que me des tu amor Te sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés Siempre a mi lado y cerca Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Para ti Es que es así Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Eres mi baby Música 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 Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Si me diera un chancecito Si me diera un chancecito Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Música 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 Reúnanse Música Música Bonita Sacarías Carrera Sacarías Carrera Eres mi baby Sacarías Carrera Para ti Música El amor vencerá Todas las barreras Y abrirá Todas esas puertas Que el mundo no cierras Ven Ven Quiero llevarte a un lugar Donde no exista el mal Donde nuestros abrazos No puedan separar Te llenar Te llenaré de besos Y te voy a decir Ya mi amor Quítate la ropa Desnúdate toda Y no temas a mi amor Quítate la ropa Quiero ver que ya eres mía Y estamos juntos Y estamos juntos Por siempre tú y yo Oh... Oh.. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Yeah! Sacarías Perreira Bonita Agárrate de mí Así Lloverán en tu piel Mis deseos de hacer Lo más lindo Te besaré la boca Con los besos más tibios Ven Te despertará el sol Pegada mi amor Te harán mis caricias Volando llegar Donde el fuego no quema Y te voy a decir Ya mi amor Quítate la ropa Desnúdate toda Y no temas a mi amor Quítate la ropa Quiero ver que ya eres mía Y estamos juntos Por siempre tú y yo Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se están formando en el cielo nuevos nubarrones Y están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios o cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste y mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Busca los ritmos Tema si mis brazos es azotada por el frío Quiero fundirme tu cuerpo de nida y brindarte el calor Eres muy joven y nada de secretos no sabes de amor Se están formando en el cielo nuevos nubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios, por cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste, mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Y por muy alto que vuele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Y por muy lejos que yo me vaya, siempre regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Es un amor que lleva muy dentro y que heredé de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro y que heredé de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro y que heredé de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro y que heredé de mi abuelo Reúnense Eres mi baby ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé lo que siento ¡Suscríbete al canal! 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 No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma corazón con corazón reír contigo ante cualquier dolor llorar contigo Llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices, ven, lo dejo todo Que no se te haga tarde y te encuentres en la calle Perdida, sin rumbo y en el lodo Si tú me dices, ven, lo dejo todo Gracias Y tú, en mi vida, sólo tú, en mi alma Sólo tú, y en tus besos, otro hombre No, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer Que destruye mi destino Te quiero a ti, tan sólo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan sólo a ti Y tú no correspondes Como yo, igual que yo A pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé que te cambió Si era otro a quien amabas Porque diablos me engañabas Te quiero a ti, tan sólo a ti Y tú no correspondes Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan sólo a ti Y tú no correspondes Como yo Sacarías barreira Yo, que por ti Quise morir A mi forma de vivir Tú le has dado otro sentido No, no, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer Porque quiero a la mujer Que destruye mi destino Te quiero a ti, tan sólo a ti Y tú no correspondes Te quiero a ti, tan sólo a ti Y tú no correspondes Como yo Y tú no correspondes Zacarías Ferreira ¡Lleva! ¿Qué acento de ternura tienes? Un jardín de luces de estrellas Un bello canto de aves que vuelan Te sonríes con delicadeza De miradas llenas de pureza Una tierra asolada de fuego Todo, todo eso lo tienes tú Solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubo Grandes motivos de mis desvelos Ah, 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 ah ¡Sacarías! Ferreira Es tu celo que suelto vuela Son tus ojos que irradian ternura Tu boca que de lejos me quema Es tu cuerpo que me da locura Todo, todo eso estremece mi cuerpo Mi soledad que se pierde con verte Mi anhelo de tenerte Todo, todo eso lo tienes tú Solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubo Grandes motivos de mis desvelos Todo Ah, 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 ah Oh, 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 oh Estoy intentando construir mi nueva vida Ya sin tu amor Y he avanzado tanto Que casi te olvido Pero al recordarte Quiero estar contigo Aún estoy seguro Que olvidarte es bueno Pero nunca dudo Cuanto yo te quiero Porque mi historia está ligada con tu historia Porque mi herida está ligada con tu vida Y aunque en momentos te sacó de mi memoria Yo no he podido sacarte todavía Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil Acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es tan difícil Saber que no te puedo besar Es algo terrible Que me está matando Al saber que vives Pero lejos de mis manos Otra chica que no me besa igual Quiero enamorarme de otros sueños donde no aparezcas tú Pero hasta mi sombra refleja tu cara Y por más que intento no puedo hacer nada Cuando quedo a solas me habla la conciencia Me acusa y me culpa por tu indiferencia O tal vez sea inconsciente mi conciencia Y quiere hacerme ver que tú nunca fallaste Y en esa duda casi pierdo la cabeza Entonces no sé si olvidarte o perdonarte Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil acostumbrarme a otro cuerpo Otra chica que no me besa igual Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Que no me acarician igual Es tan difícil saber que no te puedo besar Es tan difícil saber que no te puedo besar Es algo terrible que me está matando Al saber que no te puedo besar Al saber que vivo es pero lejos de mis manos Es tan difícil acostumbrarme a otros Es tan difícil acostumbrarme a otras manos Es tan difícil sencilla o para mi Cuando llegó algo fant motivateorgueven y meierna Para que no te podemos besar O sea elísimoaso O sea que no te puedo besar O sea que no te puedo besar Zacarías Ferreira El mundo fue solo de los dos y para los dos Su hogar, unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor, en su respuesta sí Y para su dolor, un solo fin Él se fue, los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía, ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven Yo no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron, ven Y ella gritó, no señor, ya lo ven No, no estoy loca, estuve loca ayer Pero fue por amor Si, 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 si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Se llevó con él su corazón, no vendrá, él espera en sus nubes el sol, en ese mundo que ayer tan solo fueran dos, en ese mundo que triunfó el amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer, pero fue por amor. 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 Y yo me quedo ayer, pero fue por amor. Y yo me quedo a vivir de recuerdos. Y de nada sirvió, la ilusión de mi amor, para hacerte olvidar sus besos. Que no sientes por mi, que jamás tu intención fue querer lastimarme. Que no querías hacerme llorar. Que en verdad me intentaste amar. Que en tu jardín no nacieron mis rosas Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos A mí me toca aceptar mi derrota Y ya no vale decir que te adoro Que aunque fue el vuelo tú corres a amarle Aunque él vuelva a destrozarte la vida Que yo tendré tiempo para olvidarte Que te perdone por darme esta herida Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme Después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender pero cómo entender Que no puedes amarme Y mañana en tu olvido Veré marcharme y vivir tras tu sombra Veré partirse en pedazos mi historia Cómo vivir si mi vida es contigo ¿Qué edad está preparando? Cerca Higas Ferreira ¿Para aquí? Bonita, agárrate de mí Cinco para las diez, cada tic-tac del reloj me atormenta Viera el alma porque tarde el amanecer, que esta noche transcurra lenta Que se tarde tu adiós, tu tiempo suficiente para que comprendas Que sin ti no podría vivir, que sin ti me podría morir Que paso el tiempo que estuve en tu vida, para grabarla en un sitio del alma Que perderé la razón sin mi olvida, pues es tu amor, mi razón, mi calma Tiras mi fe hacia la desesperanza, dejas que inungue mi pecho el vacío Después de ser calidez en mi cama, ya nada habrá entre tu amor y el mío Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo Cómo vas a dejarme, después de haber sido luna en mi cielo Después que entiendes que tanto te quiero Cómo pretendes que pueda olvidarte Quiero entender, pero cómo entender que no puedes amarme Y mañana en tu olvido, veré marcharme y vivir tras tus sombras Veré partirse en pedazos mi historia, como vivir si mi vida es contigo Oh, 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 oh Para ti Tú sabes muy bien que mucho yo te amé Como a nadie he querido en este mundo Daba hasta mi vida por ti Porque eras tú la dueña de mi corazón Y más no supiste valorar Esa fuente de cariño que sentí por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Reúnense ¡Gracias! 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 No podía yo tan solo imaginar Que todo era mentira al comportarte así Fue puro y sincero el amor que te di Por eso fue tan fácil tratarme así Como luz radiante que del sol al mar Como niño humilde fue mi amor por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Ay no, no, no Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mi 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 Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas algún día a la vez Cuéntamelo 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 Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el duelo De su gran sueño Prométeme Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Delirio Yo la abrace Sin miedo me abrazo Y aún me descuece Es el fuego Que me quemó Su brillo Su brillo Su brillo Y me reí Y me reí Sin saber llorar Si la ves 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 Y me reí Y aún me descuece Yo que una noche la dejé escapar Y me reí Y me reí Sin saber llorar Si la ves Perdí Dime que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Delirio Yo la abrace Sin miedo me abrazo Y aún me descuece El fuego Que me quemó Su brillo Su brillo Se fue Y me niego A creer que se fue Y tú que viajas Si algún día la ves Cuéntamelo 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 Dile que estoy Dispuesto a dar Todo por ella Y mucho más Y mucho más Y mucho más Y mucho más Llegaste Llegaste con el amor Y penetró Le echó raíces Y se quedó Agarrado de la piel Del corazón Ya compartimos Tantas cosas De amor maravillosa Que vivirán Siempre en mi memoria Tú Tengo fuerzas Tengo fuerzas Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Eres mi baby Eres mi baby Música 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 Olvida Olvida por favor Todo lo malo Mi amor Mi amor no te hará daño Lo siento Lo siento Lo siento Ya perdóname Lo siento ya perdóname Lo que yo te amo Lo que yo te amo Música Es que no has notado Te amo Te amo Te amo Te amo De mi vida Tú eres la razón Te amo Te amo Te amo Pero supo por ti Mi corazón Amarte me nace Amarte me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú mi vida Tú bien sabes Lo mucho Que yo te he amado Por eso Vivo la vida Vivo la vida Sin amor Desesperado Te amo Te amo Te amo De mi vida Tú eres la razón Te amo Te amo Te amo Pero sufre por ti mi corazón A veces Quiero llorar Y me quedo solito Pensando Porque no se conmueve La pena Que yo estoy pasando Te amo Te amo Te amo Mi vida Tú eres la razón Te amo Te amo Te amo Pero sufre por ti mi corazón Ay, 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 ay Sacarías Ferreira Para ti Ay, 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 ay Chiquita A la pregunta de mí Te amo Te amo Con el corazón No te alejes Por favor, porque con tu indiferencia Ay, aumenta más mi dolor Tú no sabes cómo duele amar si no será mal Por eso vivo la vida sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no te conmueve La pena que yo estoy pasa Pasas, no dices nada Te ríes de mi padecer Pero con tu indiferencia Ay, aumenta más mi querer Te amo, te amo, te amo De mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Sufre por ti mi corazón Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te En tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar, el momento de partir ya me lo marcó el reloj, Quiero llorar mi corazón, sé que mañana lejos estaré, del recuerdo de los días que pasamos y de tu piel, Al despedirme quiero decirte, que te vaya bien por siempre en tu camino y no vivas triste, ¡Suscríbete al canal! Lo que era bueno, lo quería todo para ti, porque te amaba y quería verte siempre feliz, Quizá un error he cometido al no mirar, que en tanto tiempo eras la misma y no iba a cambiar, El momento de partir ya me lo marcó el reloj, quiere llorar mi corazón, sé que mañana lejos estaré, Del recuerdo de los días que pasamos y de tu piel, al despedirme quiero decirte, Que te vaya bien por siempre en tu camino y no vivas triste, Soquerías Ferreira, para ti. Casi loco porque llega el día, es como un año esta noche fría, Es más negra y me sabe amarga, no había visto una noche tan larga, Es la primera noche que sin ella vivo, y no sé dónde se habrá metido, Busco las piezas que ocasionaron este fallo, Y diferentes de amor no las hallo, Desesperado, desesperado, cierro mis ojos y extiendo mi mano, A ver si me toma, el filo de un milagro, Y olvidado, entre la espuma de esta madrugada, No sé dónde buscar, dónde gritarle, ay Dios, mi llamada. Zacarías Ferreira Bonita ¿Dónde estás? Me siento y me pongo de pie, mientras lentamente pasa el tiempo, Y lo más peor de todo es, creer que llega cada momento, Sentir sus pasos, no verla caminando, Ver que no se abre, esa puerta, Pensar que otro, a esta hora la está amando, Duele en el alma, y pierdo la cabeza, Desesperado, cierro mis ojos y extiendo mi mano, A ver si me toma, el filo de un milagro, Y olvidado, entre la espuma de esta madrugada, No sé dónde buscar, dónde gritarle, ay Dios, mi llamada. Pasó esta noche y otras noches más, y aún no sé si ella llegará, Desesperado, me sigo esperando. Oh, no, oh, no, yo, yo , La sigo esperando. Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Más feliz 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 Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tu Más de mi Dime que faltó Que yo no te di Que querías tu Más de mi